Este fue un respuestión, que no lo imaginabas, tengo imaginación, pero bueno, veamos que me encuentro, el mago enmascarado, te lo hizo de nuevo. Me lo hice negar, ¿lo entiendes bro? Claro que sí, porque yo soy tu terminador. Que no lo entiendes o estás crazy, llegaste hasta cuartos cacha, hasta la vista baby. Hasta la vista baby, en improvisaciones, pero tranquilo que esperan contestaciones. Él no es silvestre, es talone, pero no lo quiere nadie, así que es talone. No sé si lo entiendes, esto es el diagrama de verdad, y lo también basa en el de tu pack. Tú puedes tener millones de pesos en el barrio, ocho millones de rimas contra un puto millonario. No te lo digan, esto es en vivo. Que se siente hermano, quieres tener más talento que amigo. Espero que tengan los pantalones puestos, para asumir que el estudiante le ganó al maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! Al improvisar, yo voy a ser su nuevo padre en esta nueva edad. Porque tengo más huevos, saco a Jimmy del Corrión. ¡Ey! Así se va de hijo de puta, una tras otra, porque sé lo que les gusta. ¡Ey! Si lo sabes, ya lo ves, pa' que no veas que fue trampa la primera vez. ¡Ey! ¡Ey! La digo toda, mira, maniga, qué bueno, pillo el micrófono, tengo rimas en el terreno. ¡Ey! Soy un virus traído desde China, compañero, solo me hace falta una rima pa' joder el mundo entero. ¡Ey! ¡Ey! Dice que soy este con las rimas, y ha dicho una verdad tan grande que no te lo imaginas. Este soy yo con el mundo de las rimas, porque cogí tu proyecto y comencé a darle vida. ¡Oh! De verdad, estigma, ¿cómo puedes hacer aquí rimas dignas? Que el estigma chileno no pudo clasificar, que abres el culo, pendejo, si tú estás igual. ¡Oh! Porque, ¿por qué estás acá? Solo porque el Kaiser ya no quiso trabajar. Ahora sí, dime malnacido, si lo hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido. ¡Oh! Mira, Micio, pírate un descuido, ahora tu apoyo, ya te lo pido. ¡Ay! Ya no se oyen sus latidos, creo que en su pecho ya no se oye ruido. Lo que me dicen decir, cariño, porque la verdad se nota que eres un niño. Y ahora te fuiste a Estados Unidos, que no recuerdas lo que le hacen a los latinos. ¡Oh! No lo recuerdas en sí, claro que sí, te voy a partir. Y otra vez la mamada de las escritas, ahora sí te está ganando una chancha la gordita. Vaya tontería, yo te voy a destrozar, levantadme las manos en la puta instrumental. Mi renta per capita va a decapitar, decapito a mis rivales porque soy el capitán. ¡Oh! Que la gente esté escuchando y no se guíe por los gritos, eso es lo que yo pido y necesito. Porque yo tengo barras que hacen arder el micro, tus frases de café que terminan en un gestito. A tu casa, men, ¿cómo piensas que me pasaran así conmigo? No hay nada que hacer, que a cada BBP, como te doy un palizón, busca el tran B. ¿Sabéis por qué ser el poeta de España, man? Porque allí no nos dejan escribir sobre realidad. Habla sobre amor, pero ese es su trabajo, esa es su labor, por eso se le trajo. Me siento como el Dastef, por eso me relajo. He venido para retumbar a los bajos. La quieres tú captar, conmigo no hace nada la verdad. Papo se ha quedado solo, que hasta que este chico, si de toque hizo más en un minuto que este 25. Tú no tienes... Verdad que sí me impera, en la maratón musical no tendrás carrera. Le preguntan la mejor canción de este puto, y dicen Chuty contra Asesino, segundo minuto. Así que qué carrera tienes, yo soy el cabrón que viene siempre ya con el puto ADN. Ha llegado el hijo de puta de PCN, mide el pavo dos metros y ahora ya no se sostiene. Así como el mango, tú eres un necio. Yo tengo el valor y te trato con desprecio. Piensas que me gana, pero sabes, chico, en la velocidad soy Toretto, estoy abusando del nitro. Sabes que te gano, hermano, ¿y qué me va a contar? La FM se te ignora como el tocino el musulmán. Así que vas a ver que yo te quiebro el cielo celeste, porque contra este soy llamada de San Pedro. Mira cómo yo le gano en la improvisación, no soy el menor, pero este quiere ese toque de atención. Porque sabes que te gano, hermano, ¿y qué dices tú? Eres como el mínimo, demasiado común. Yo soy el catálogo. Extra, extra, mi mierda es maestra. Es el marfil en el aro de la encesta. Te voy a echar patadas. Ten cuidado que la mina sí que está cargada. No lo entiendo, este rap te parte como el Nintendo. ¿Qué pasa, mi hermano? Yo te gano a kilogramos. Soy insano que llega pa' reventar al marrano. Yo siempre voy al grano, voy como en Urano. Urgo en tu ano, voy a hacerte más calor que el puto verano. No puedes competir con el mejor mexicano si todavía frente a mí te tiembla la puta mano. Te la regalo, yo siempre. Última. ¿Qué te pasa? En la plaza del toro, el toro llega a la plaza. Llega el asesino y a todos los despedacen. Manos arriba, voy a ganar. Ya eres una marca, ya eres un producto. Me quiere ganar con mis barras, qué astuto. Pero dígame si no es mi fan, este puto que me gana la batalla, sabe todo mi minuto. Perdón, ya la cagué. Pero la neta, ya me desesperé. Todo lo que tira lo gritan a él, así que hago ruido por silencio, segunda vez. Este es un cambio. Yo lo rapeo y lo hago en directo. Yo soy como Quinea, el que te patea en el tempo. El que rapea y te boxea en el momento. Mis letras son Vegeta, voy a matar al insecto. Ya, vete a la misa, el TNI, el puto ADN, porque salgo el bisturí, dime lo que se sostiene. Cabronazo, vete de aquí. Murió un niño con cáncer, dejé de creer en ti. ¿Cómo voy a creer? Con una rima por placer. Tengo estilo. Ya se retira Mau, ya puedes dormir tranquilo. Este tiene un error, tiene una actitud de pararse y venir a creerse superior. Así que, ¿por qué dices que ganas en todos lados? Recuerda que a las máquinas las fabrican los humanos. Tú también tienes defectos. Tú también tienes errores y lo estoy viendo. Tú tienes demasiados defectos. Y uno de ellos es creer tanto en ti, que no le pones atención al resto. Y ahora sí, viene un verso anormal. Y como no, si soy un asesino serial. Esta es la internacional. Este es tu final, pero no tu final. Ahí se las dejo, para que la estudien y la vea este pendejo. Claro que sí, carnal. Él es el único que patrocina Puma y se sigue viendo mal. Así de culero, lo sé. Esa rima la tiene que comprender. El mejor de la historia se va. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilos, ya regresé. No hay problema. No hay problema. Si todos sabían que a mí era el que iban a ver. Siempre supieron que era el mejor del mundo. Todos sabían que esa batalla es para ver quién es segundo. No. Que entiendan en esta posición. Habla de asesino con su micrófono. Yo que le pregunto a este cabrón. Se lo preguntaría a Trueno, pero también los abandonó. Ese es el rapero. ¿Cuál vas a poner? ¿Cuál vas a decirme vale? Todos saben que no eres de los raperos reales. Te quejas cuando en Chile son las internacionales. Lo que un gallo de verdad cantaba en todos los corrales. Dímelo, pendejo. Estoy donde sea y no me quejo. Todo el rato cosas sobre Chile me dicen. Pero cuando batalló con Jota, esto no es una guerra de países. Hipócrita de mierda. No le creo nada. Es mejor que me convenza. Siempre lo va a hacer. Dime a qué viene. Me recuerda a Piñera. Cambia el discurso cuando le conviene. ¡Cómo es! Se sube en el sofá este chico. Te había dicho ferro por otra cosa, te lo explico. Pa' que ganes en España o me retiro. Cuelvo el micro o te vas a morir esperando como Hatshiko. Yo te explico que tú eres un motherfucker. Yo me pongo en serio y en serio te borro del mapa. Tú que dices que eres leche y es que eso no me atrapa. Te voy a bañar en leche como Cleopatra. Pa' que te enteres, pero ¿qué pasa? Este siempre lo desfasa. La FMS es mi terreno y hoy no se duerme a las 10. Le dejo knockout porque hoy duerme en mi casa. Pero bueno, amigo, ya he acabado contigo. No hace falta que me prepares un cappuccino que con buenos jurados ya te hubiese hecho capuz el chino. Balizón, cabrón. No existe ninguna opción. Porque sabes, no hace nada. Cabrón, ya son las 10. Es el pijama y a la cama. ¿Qué va a hacer, chaval? Porque no va a hacer na. La causa es la realidad. Se come una causa porque ha llegado su papá. Esto es un lapsus de gusto para el radiador. Voy a hacer un testamento en la muerte del perdedor. Él escribe con la pluma y yo rapeo más rápido. Tiene la patrulla, empecé a sembrar el pánico. Píllala de vera. Esto es rap inteligente para los nenes, para las nenas. Yo no creo en bandera. Yo no creo en bandera. El micro y la gente, un mundo, la patria entera. Te gané en tu país. ¿Cómo? Fui y me reí de ti. Sí. ¿Me estás aplaudiendo, Bobo? Gracias por aplaudirme por la plata. Aplauden, mono. ¡Oh! Esto es frío. Ve cómo te gana, aquí la rima estampa. Tú te piensas que me ganas y el ritmo no me la aguantas. El circo es lo que me diferencia de un manta. Ya que un tiburón no se espanta por la carpa. ¡Oh! Te la clavo fácilmente en esta pista. Por eso ser realista, estoy tranquilo. Tú me tiras argumentalmente. Yo soy el equilibrista. Porque nunca pierdo el hilo. Estás al filo. Las cosas claras, el demonio, hoy se despide en la religión. Porque nadie es mejor rival que yo. Estoy engorirado y tú eres una falsedad. El oráculo te dice que ahora vas a palmar. Y se traba, se traba. Le tengo que instruir, le bajo los humos. Pero en el fin de esta película, hey, amigo. Te dio el chocolate con tableta, te corto con doble filo. No tenía lupa porque yo te lo vi a voltear. Me siento un boxeador, pues no dejo de conectar. Una aceituna porque te tengo que rellenar. La hamburguesa o como Alaska, frío, nos vas a dejar. Te parto de hardcore, qué acto. Mira cómo voy, como Velociraptor. A mí me dicen, asesino, no te vayas. A ti están juntando firmas pa' que dejes las batallas. ¿Qué entendiste? A mí no me apantallas. Porque asesino, sabes que ya te desmaya. Si fue campeón una vez. Claro que lo recuerdo, pendejo, si yo estaba de juez. Porque si yo competía, se iba a cagar todo el día. Dígale a esa orgía que primero se gane tres supremacías. Y dos BDM. Y dos putas Got Level. Ya me voy, hijos de puta. Superen mi marca a ver quién puede. Lápiz, pero bueno, qué decir. Él piensa que tiene opciones ante mí. Como me ponga en serio, vas a morir. Así que busca una cabina para que te saquen de aquí. Te saquen de aquí. Tú dispara con tu tic-tac. Dispara escritas. Dispara tu tinta. Yo tomo el Mic Man. Y te suena un Big Bang. Blam, blam. Disparo balazos en zigzag. Y yo los esquivo de repente en el free. Incluso con la mente y la gente que está mirando aquí. No me estarás infravalorando a mí. Con mi poder y solamente me traen un agente Smith. Un agente Smith. El rollo mejor estoy rapando y es un mongolo. ¿Quién es más valiente? ¿El que le tira a todos? ¿O los que se juntan 20 para insultar a uno solo? Y es así, primo. Te sientes fuerte con los amigos. Si Chile es el país más raperos amigo, entonces ¿por qué coño son los gallos chilenos vivos? Vete a la mierda, bro. En serio tiene mi actitud. O sea, me ponen en esta pelea. Yo quería a Teo, a Kaiser. No a la pata que cojea. ¡Tiene! De lo que dijiste, además de ser un error, te voy a decir que tú no tienes nada de hip hop carcore. Me está hablando de la marihuana, oye, perdedor. Mira tu nariz y dime, ¿qué droga es peor? Así que, ¿quiere decirlo? No tiene flow, no va a ser estricto. Oye, no seas tan bobo. Claro que te tiraron porque eres mía, califa, y te la meten entre todos. ¡Oh! Y eso, mira, se los voy a dejar claros. Teorema y Calcia siempre fueron mi hermano. Y hasta el final nos juntamos. Inver dejó de ser bueno y los pendejos lo cambiaron. ¿Cómo es? Sí o no, mi bro. Dilo ahora o no. Cambiaste al Inver, maldito idiota. Cambiaste a Inver por force. Cambiaste una rata por otra. ¡Oh! Así que tranquilo. Vengo para matarlo y esto lo aniquilo. Oye, menor, te perdono. Porque ahora ya sabes quién es el real heredero al trono. ¡Bien! Feo, pero sabes, nene. Hay dos opciones y cuál quieres. Una es que gane yo, otra es en la que tú pierdes. Acércate a la mesa y dile cuál quieres. ¿Cuál quieres? ¿Cuál estoy seleccionando? Dime cuál es la key que me está sacando. Keanu Reeves se están equivocando. Más bien es el perro de John Wick y yo lo estoy matando. Yo, 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 una cosa que tengo que responder por inercia. Porque con esta desentencia dices que no me fijo en el resto. En las competencias, ¿cómo no valoro al resto si marco la diferencia? Aprende tú porque solo es un mequetrefe. La tienen que pensar para realizar quién es jefe. Lo siento, pero voy a la final de FMS. Va a que Mouse y se retire con quién él se merece. Tú no, por eso sabes seis, bobo. Este se piensa que me gana y que se lleva el oro. Hoy te voy a retirar a ti primero ante todo. Porque miren quién lleva coleta en la plaza de toros. Fin. Le tengo que destruir. Hoy vas a salir con problemas conmigo. Igual que Papo y Urban con el Street Mode. ¡Quiero! Me lo cargo. Puta, disfruta al mejor de largo. Porque él lo tiene asumido. Tú no eres como mis frases. Te tapo los ojos ante dobles sentidos. Último creo. Para ti es un esfuerzo. Para mí es un paseo. Cada vez que yo fraseo. Tiene más sentidos que Spiderman en medio de un tiroteo. ¿Por qué se celebra tanto? ¿Por qué es tan agrandado? Dice una rima y no se la puede creer ni el jurado. Siglo XXI ha llegado. Esta vez son los toreros los que serán sacrificados. Para que sepas te respondo. Quieres tirar frase y enseguida te la pongo. Oye mi hermano, a ti te dicen el huérfano del rap. Tiene la cara triste, se retira a su papá. Oye lo manifiesto. Quiere hacer estilo. Mira yo te lo entiendo. ¿Por qué le haces gesto a la gente? ¿Crees que no entienden? ¿Que los peruanos acaso no son inteligentes? Oye entiendan mi rima. Fue difícil. He ganado en todos lados. Lo he dejado en crisis. Soy chuty y gano en todos lados. Y los peruanos sin FMS. Dime cuántas veces te han ganado. Para que tú sepas. Tengo el rap. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Se lo damos en 3, 2, 1. Oye hermano, vengo para lanzarle misiles. Si es que creen que va a ganar ahora mismo, dile. Al mejor del mundo lo mata el de Chile. El mejor del mundo, díganme. ¿Cuál de los dos quieren que retire? ¡Bien! Una cosa que saben todos y te explico qué haces tú. Nunca has rapeado bien ni tienes virtud. Es lo que pensó en su mayor inquietud. Si la final nos hace en Chile, pues me llevo Chile hasta Perú. ¡Bien! Te lo explico y quién conduce. Manos mojadas, las manos en el enchupe. Mueren los toneros. No te cruces. Te estoy haciendo un traje por tener pocas luces. Porque tengo rima, hijo de puta, la que se viene encima. Claro que eres mi fan y me admiras. Por mí empezaste y por mí terminas. ¡Bien! Amigo, yo todo lo que quiero lo consigo. Numero mis premios como el asesino. A mí tampoco me igualan y eso que no me retiro. ¡Bien! Por favor, chaval, con gritos no me vas a ganar. Pensabas que ibas a llegar a la final. Te estoy jodiendo el sueño. Me siento el jet lag. ¡Último! ¡Bien! Y esa es la verdad. Le deja el culo roto. Él entiende a unos y yo entiendo a otros. ¡Bien! Tú eres como Ned Flanders. Yo soy un nerd que te hackea en la red. La re concha de su reputísima madre. Mau Warrior te saca la sangre y te arde. Soy James Carden. Soy el Luka Donich. Hoy, bitch, vi que como se biche, esta biche queda en game over. Como Obi-Wan, que no vi, no vi ninguno de estos que pudiera identificar a este ovni. Tú eres zombie, son viscos los que mandan. En los mayas, los emperadores comandan. Así que cuando quieras hacerte el chistoso, recuerda que pa' la cultura maya este rostro es precioso. A ese evento, aun con los chiflitos, me estoy esforzando por estar al 100%. Ese es mi reconocimiento. Ellos te tiran rosas, yo te tiro pensamientos. Me estoy esforzando más de lo que tú pensabas. Estoy dando más nivel de lo que quieres, pana. Y ahora que el asesino se nos ha retirado. Antes de un voto del juez, es la justicia por la mano. Poco que decir. Se nota que quieren que gane alguien aquí. Pero yo también los entiendo, yo también les estoy admirando. Y ya se nota que todos quieren que se retire ganando. Sí, la última batalla. Por eso he dicho que se está retirando. O es que no me estás escuchando. O que tú no me estás escuchando. ¿Acaso tú ya no lo ves? Tú encárgate de K'Chu. Yo me encargo de P.K. Por eso es el fin de la conversación. Encima tú estás cometiendo ya tu propio error. Vas a hablar todo el rato del jurado y de su miedo. Terminemos con esto, weón. Arrodíllate luego. Mira, la símil es lo mejor. Tengo una gran comparación. Que Asesino se retire contra Nitro en el hip hop. No se me ocurre un ejemplo peor. Sí, oh, qué buena. Eso tuvo mucho sentido. Y aún así se burla y quiere criticar lo que hago en vivo. Claro, todos querían Chuty contra Asesino. Pero yo soy la curva que se atraviesa en tu camino. ¿Ves? Así que tú qué vas a hablar. La misma terminación para clavártela al final. Y de las zapatillas me las ibas a lanzar. Me siento como las hay porque siempre ofrezco más. ¿Cómo es? Dale, bro. Eso es la entonación. Para ver que yo te gano y eso es óptimo. Te estoy rellenando de barras pa' que te retires como el código. A mí ganarme nunca, bitch. ¿Qué me va a decir? Vuelve el motherfucking MVP. ¡No! Yo soy un adolescente con personalidad. No me hace falta la copa para ser feliz. ¡Yeah! Esa yo se la dije al Cacha. Y que la repitas tú, la verdad está muy gacha. Y es de magia ahorita. Lo lamento, Voldemort. Yo te quebré la varita. Oye, discúlpame. Sé que eso da tristeza. Sé que cuando te compian una rima pesa. Pero es que tus batallas a nadie le interesa. Cuando tú sales a batallar, la gente aprovecha para ir por cerveza. ¡No! Y aquí están. Pero es pa' que se doble. No van a romper este roble. Que las reproducciones las tenemos por este hombre. ¿Han visto sus discos? No es algo que te sobre. Sí, mis discos no lo son. Pero estoy hablando de la improvisación. Y ahí soy tu patrón. Ahí soy tu campeón. Y mi Raus, te lo sabes como una canción. Así es como lo vas a ver. Porque asesino toda tu vida te va a joder. Que como el código, me retiro igual que él. Nos vamos y nunca llegaste a nuestro nivel. ¿Saben quién? Yo soy el mejor de todos los tiempos. Soy el rey de los eventos. Y un saludo pa' Cody, que es el rey del doble tempo. El verdadero rey. No me diga que va a ser este güey. Si yo soy la ley. Si tiro tantas barras que hasta necesitan dos DJs. Para mostrar mi egocentrismo. Ya te gané, ya te gané, ya te gané con cinismo. Ya te gané, ya te gané ese egocentrismo. Lamentablemente no puedes decir lo mismo. Si lo puedo decir, os lo aseguro. Os he ganado y no hace falta verlo tan rudo. Entonces tú has tuiteado, lo aseguro. Y yo ni te respondo. Solo pongo un más uno. Solo pongo un más uno. Con estos rostros. ¿Has batallado con esos monstruos? ¿Has batallado a estos locos? Entonces que todos compitan contra nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!